Hola amigos, tienen una cita con nosotros el próximo martes a las 8 de la noche en tu programa favorito, compartiendo la visión, mucha sorpresa, mucha información con nuestra bella invitada, Rachel Tournament. Así mismo es amigos, Florida National University se ha unido con Elena Ríquez y OVM Radio para traerles lo mejor de Miami-Dade County. El próximo show tiene que verlo, conoce a alguien en su familia o amistad que son víctimas de violencia doméstica, vea el show de nosotros, va a aprender mucho, que Dios los bendiga. Gracias, los esperamos.